¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. La línea Vortex de la marca Itálica vino a ser una pieza importante en la mejora de calidad de sus motocicletas, teniendo modelos bastante exitosos y también teniendo un modelo que no fue muy bien recibido por el mercado. Pero la protagonista de este video llegó hace poco, a finales del 2021, y fue presentada oficialmente en la Expo Moto 2021. Y en este video te daré la fecha técnica y prueba de manejo de la polémica Vortex 250. Así que acompáñame a conocerla. Comenzamos con la ficha técnica. Esta moto monta un motor carburado, monocilíndrico, 4 tiempos o HC de 250 centímetros cúbicos. Este nos entrega una potencia máxima de 20 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 20.4 Nm a 8500 revoluciones por minuto. La transmisión es manual de 6 velocidades y el sistema de arranque es únicamente eléctrico. Algo que no me gustó en esta motocicleta es que el sistema de enfriamiento es por aire y no por radiador, como algunas de sus hermanas de la misma marca, como poner un ejemplo la 250Z. El tanque tiene una capacidad de 15 litros y nos da un rendimiento aproximado de 24 a 27 kilómetros por litro, pero recordemos que estas cifras suelen variar dependiendo de nuestro estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta. El chasis es un multitubular que ya habíamos visto en su hermana menor, la Vortex 200, en ese bonito color rojo. Y en el apartado de la suspensión tenemos horquilla telescópica tradicional en la parte delantera y atrás tenemos un monoshock ajustable que cumple bastante bien con su función de absorber las irregularidades del camino. En los frenos tenemos disco ventilado con un caliper de doble pistón firmado por Italica en la rueda delantera y en el frenado trasero tenemos un disco ventilado sencillo con un caliper de un solo pistón. La medida de las llantas son 180 rin 17 en frente y medida 140-60 rin 17 en la rueda trasera y la marca de los neumáticos es de la marca Kenda. La altura del asiento es de 785 milímetros, lo cual la hace una moto un poco alta para algunas personas, pero su bajo peso de 158 kilogramos incluyendo todos sus líquidos hace que sea una motocicleta bastante fácil de mover, así que no te va a costar tanto trabajo manejar esta Vortex 250. La iluminación de esta Vortex es totalmente LED, desde el faro principal, direccionales, stop y las luces laterales del carinado. El precio de esta Vortex es de 59 mil 999 pesos mexicanos, pero recuerda que suele variar dependiendo donde la compres, ya sabes si la compras directamente con Electra, con Itálica, en Liverpool, Sam's Club u otra tienda departamental, etc, etc, etc. Y en dólares americanos tiene un precio de 3,011 dólares americanos. Y muchas personas se están quejando de este precio por una moto 250 de Itálica, aunque si nos ponemos a analizar todas las marcas han subido sus precios. Esperemos si los dos caballos extra compensen el precio sobre su hermana la 250Z, que tiene un precio de 45 mil pesos y tiene radiador. ¿Ustedes qué opinan? Aunque la verdad sí se siente un poco la diferencia entre la Vortex 250 y la 250Z. Esta motocicleta solo la puedes adquirir en el color rojo y ya viene con un cargador USB integrado en la motocicleta. Y bueno, ya conociendo esta información, vamos a la prueba de manejo. Y bien amigos, pues vamos a probar esta bonita Vortex 250 que es de nuestro amigo Jory Biker. Saludos amigos, vamos a, gracias por expresarnos tu moto, vamos a darle. Vean, se ve bonito su tacómetro, muy minimalista, muy pequeño también. Ay, ah, está al revés como la Honda. Bueno, me gustan mucho cómo se ven los componentes, pues vamos a darle. Lo primero que pude notar es que la planca de velocidad está muy suave. Y tiene muy buen empuje. Empezamos muy bien, eh. Uf, tiene muy buena respuesta para ser motor 250. Ok, se siente bien. Es una moto que como el MT15 o como otras que hemos probado aquí en el canal, que se siente muy compacta. Entonces no tienes como que mucho espacio para hacerte para adelante o para atrás. Y te sientes como, como si, muy compacto, ¿no? Estás muy cerca de todo. Los espejos, como están en esta posición que traigo, se ven muy bien. Te deja ver muy bien para atrás. Y también hacia los costados. Aquí creo que están haciendo unos arrancones. La respuesta es muy buena. No sé, ya tiene mucho tiempo que probamos la Vortex 200. Entonces no sé si la 200 tiene mejor respuesta o se mantiene igual que esta. No es tan escandalosa como la 250Z. Que eso como que al principio no me gustaba, pero después me terminé acostumbrando. Vean, tiene buena fuerza de rebase. Se siente bien. Aquí arriba no se poncha tan feo como la 250Z que tenía. Que aquí a esta altura no tenía tanta potencia. Pero lo hace bien. Se siente muy cómoda, ¿eh? En trayectos largos no vamos a tener tanto inconveniente. Se siente muy bien. El frenado es amigable. No es tan brusco. Se siente bien. Vamos a ver aquí qué tal. Es que hace, ya hace friecito. Empezó a sentir los estragos de la altura del carburador. Pero eso es normal. Aquí a esta altura es normal. Llevo una muy buena velocidad. Aún no llegamos a los 100. Despedido trasero. Siento que le falta power. Pero eso es cuestión de ajustar. Vamos a ver qué tal entra la curva. Siento que le falta un poco de freno. Toma las curvas muy bien. Se desempeña bien en el curveo. Eso me gusta. Wow, wow, wow. Se siente muy bien. Yo recuerdo que esta salió en Expomoto del año pasado, 2021. Y se me hace una moto innecesaria. Porque ya teníamos la Vortex 300 y la Vortex 200. Entonces este es un intermedio que se me hace algo innecesario, ¿no? Pero creo que está bien. O sea, se siente bien como reemplazo de la 200. O sea, si la 200 ya no se va a vender. Este siento que es una sucesión muy buena. Uy, dio el tirón. Les digo, a mí la Vortex 200 me encanta. Me gustó mucho en su momento. Pero esta Vortex 250 no lo hace mal. Se comporta bien, curvea bien. Ya saben que unas llantas de mejor calidad lo va a hacer mucho mejor. Pero tiene buena aceleración. En Ciudad yo creo que se va a desempeñar brutal. Muy bien. La estética también me gusta mucho. En este color rojo, rojo pasión. Se ve muy bonita. Ya si tú la quieres modificar, siento que otros colores le sentarían muy bien. Como el negro tal vez. O hasta el blanco como la Vortex 200, la primera generación. Toma las curvas muy, muy bien. Imagínense con unas llantas de mejor calidad. Pues mucho mejor. El frenado no me convence mucho. Pero siento que es por lo ajustado de los frenos que los trae el dueño. Así como los trae el dueño. Vamos a ver. Ok, frena bien. Uf, tiene buen despego. Vamos a ver el radio de tiro. Bastante amplio. Sin bajar los pies. Vamos a ver. Tiene buen torque. Tiene buena salida, eh. Muy bien. Sí, me gusta. Me gusta mucho esta Vortex. No sé si la siento mejor que la 250Z. Tal vez en su altura un poquito mejor. Sí, sí se siente un poquito superior. Pero esta no trae radiador. Entonces, ese es un punto a favor para la 250Z. Entonces, ya sería cuestión de gustos. Porque en mi experiencia personal, aquí está en el Ajusco. La 250Z, mi 250Z y de varias personas que he conocido. Mencionaban que a estas alturas se ahogaba mucho, se jaloneaba. Pero bastante. Y esta sí se jalonea, pero ya como a un rango más alto. Como 7000 revoluciones, más o menos. Ahora te lo vamos a hacer otra vez. Y aquí ya como que se jalonea un poco. Pero lo hace muy bien. Me gusta. Me gusta mucho. En estética le doy un 10. Me gusta también. No tengo que hacer gran esfuerzo para poder entrar a la curva y tomarla a una buena velocidad. No estamos entrando tan rápido, pero a una velocidad, pues, moderada, buena para disfrutarla. Está muy chida. Me gustó mucho esta Vortex. ¿Me la compraría? Tal vez sí. Los materiales también se sienten de muy buena calidad. De una calidad un poco superior a lo que nos tiene acostumbrados. Itálica. Es lo único que no me gusta, que cambiaron de posición los instrumentos, como las motos Honda. Pero bueno, es algo que te puedes acostumbrar. Algo positivo es que trae intermitentes. Eso es muy cool. ¿Y para quién recomiendo esta motocicleta? Para principiantes. Yo creo que sí la puedo recomendar para principiantes. Es una moto ligera. No muy alta. O bueno, para mí no me queda tan alta. Siento que es una muy buena moto. Tiene buena tecnología. Tiene LED. Entonces, para primera moto creo que puede estar bien. Para personas que vayan escalando de un motor 125, 200, tal vez. 150, obviamente. Y quieran brincar de cilindrada. La 250 siento que es buena opción. O también para moto de diario. Si es que tienes una moto más grande, pues puedes tener una moto chiquita para tus traslados del día a día. Y tenerla grande para fines de semana. Entonces, también siento que puede ser buena opción. Y pues también sirve para las rodadas. Ya ven aquí a la Jusco, Tres Marías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, le doy un 10. Me gustó. Sí la recomiendo. Vamos a ver qué tal en esta curvita. Sí la recomiendo. Me gustó mucho. Y pues creo que esto ha sido todo. Ay, creo que están corriendo estos vatos. No mames. Bueno, después de ese sustito, hemos llegado al final de este video. Si te gustó este video, por favor, dale like y compártelo con un amigo. A un amigo que se quiera comprar una Vortex. Y está indeciso si entre la 200 o la 250. Mándale este video, pues, para que vea qué tal se desempeña la 250. Suscríbete y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video. No olvides seguirme en mis redes sociales que te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado. Sígueme en Instagram como AndisneyCastillo. También pásate al bonito TikTok. Ahí también me encuentras como AndisneyCastillo. También pásate a la página de Facebook. Ahí me encuentras como AndisneyCastillo7. Por mi parte, eso es todo. Yo soy AndisneyCastillo. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.